Hernán Machado, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Sergio, a vos y a toda la audiencia de la radio, siempre es un placer escucharte y estamos haciendo números con mi señora y hace un año más o menos que me diste la posibilidad de contar nuestra historia, ¿no? Aquí en el Norte Neuquino. Realmente fue muy... Muy agradecido del llamado y bueno, recordando. Fue muy placentera esa charla Hernán, porque fue encontrarnos con esa vieja, antigua filosofía, pasión, de la relación del profesional con el paciente, del hombre, del ser humano con el dolor. Realmente fue muy linda esa charla, yo todavía la recuerdo, mucha gente recuerda lo que fue esa charla, pero sobre todo porque pudimos poner en superficie el trabajo que vos realizás. Y ahora, a partir de ese trabajo, después de haber recorrido Europa y América, contando esa experiencia en Andacoyo, que después podemos recordarla, ahora te llevó a escribir un libro. Contanos de esto que la exclusión es un dolor de muelas. Bueno, la verdad que si el año pasado a esta fecha me preguntabas sobre la posibilidad de escribir un libro, te decía que no, ni remotamente lo pensaría. Pero creo que esto de la cuarentena y el COVID llevó a replantearnos y a reformularnos, ¿no? Y el libro en sí ya existía, no en forma de libro, pero venía dando vueltas en mi cabeza hace un montón y sí existía en forma de apuntes, de notas hacia mí mismo, de llamados de atención hacia mí mismo sobre errores que yo podría haber cometido y no quería repetirlos. Y sobre cosas que veía que empecé a hacer bien y dije, debo registrarlo para que otros no comentan el error y allanar el camino, ¿no? A quien viniera atrás e intentara esto de la atención domiciliaria, que es algo que realmente me apasiona. Descubrí un nuevo mundo realmente. No es, a ver, cuando entra uno a un domicilio, deja de atender a un paciente para atender familias. Y cada familia es un microuniverso. Y uno ahí entiende cosas que tal vez en el consultorio sería imposible entender. Pero realmente el hecho de, bueno, primero que nada agradecer a las familias. Este libro existe porque las familias confían en nuestro servicio y abren sus puertas. Si no, jamás podríamos hacer la atención domiciliaria como tal. Y es simplemente eso, una devolución hacia la familia en forma de homenaje a las otras instituciones que se fueron involucrando con el correr del tiempo en el trabajo de la discapacidad, a los voluntarios y a gente que se va sumando. Mi intención con esto es que se hable de discapacidad. Con que se hable de discapacidad se empieza a vivenciar, se pone en evidencia a las personas, que a veces pasan desapercibidos, demasiado desapercibidos, para mi gusto, por la sociedad en general. Cuando yo te contaba el año pasado, que empecé con el programa de atención domiciliaria, debí trazar un eje fundamental del programa. Todo programa tiene un eje. Y nuestro eje fundamental es trabajar con las capacidades remanentes o capacidades latentes de las personas con discapacidad. Exactamente. Y llamo a ello ver el vaso lleno o vacío. Perdón. Sí, sí. Sí, Sergio, ¿me decías? Sí, no, 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 exactamente eso, ¿no? De ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, las capacidades remanentes, recuerdo, sí, sí. Tal cual. La discapacidad para mí no es el impedimento al tratamiento. La discapacidad para mí es el punto de partida sobre el cual tenemos que trabajar. Tal vez a medida que vamos avanzando en el trabajo, nos vamos involucrando, las profesiones de origen se van fundiendo entre los mismos que estamos trabajando. Entonces yo dejo, a veces me alejo un poco de la odontología y a veces no me alejo para nada. Pero todo es en función del bienestar de esa familia. Ya dejo de decir paciente, digo familia directamente porque uno trabaja con familias. Y esa familia, muchas veces sin querer, es la que ayuda a aumentar esa discapacidad. La sobreprotección de la familia también discapacita. Entonces se trabaja en eso. Sin querer y queriendo a la vez, bueno, contar que yo no soy un especialista en discapacidad. Yo soy un odontólogo general, común como cualquier otro de salud pública, que orienté mi carrera hacia la discapacidad. Dentro de la discapacidad, la orienté a lo que es la atención domiciliaria. Y una vez que logré el acceso al domicilio, vi que hay demasiada gente que no está socializada. Que los mismos vecinos no tienen un trato frecuente, no lo conocen, no se sabe de su historia. Porque no salen, porque la misma familia al proteger, al sobreproteger, a veces los oculta. Y en eso trabajamos. Entonces orienté o sobreorienté mi carrera hacia lo que es la socialización de las personas también con discapacidad. Por eso le da un perfil un tanto raro, ¿no? Con respecto a lo que es mi profesión de origen. Pero me abrió muchas puertas y yo digo que una puerta que se abre es la posibilidad de tender puentes. Puentes hacia otras instituciones. Y lo único que hice fue utilizar los recursos existentes que nos propone la sociedad. O sea, las instituciones mismas. Lo primero, bueno, como te comentaba la otra vez, durante dos años, casi tres, lo hice fuera del horario de trabajo porque ni yo mismo sabía cuáles iban a ser mis objetivos. De hecho, uno va redireccionando a medida que va encontrando problemas o va encontrando nuevas oportunidades de trabajar, por así decirlo. Y así fue que al lograr estabilizar la boca de las personas, al lograr mejorar su calidad de vida desde el punto de vista de salud, vi la posibilidad de incluir a otras instituciones, dando charlas motivacionales, en las instituciones del pueblo, principalmente al Centro de Iniciación Artística, Formación Profesional, al CEP, Centro de Educación Física, y proponiéndole, quiero que mis pacientes se conviertan en tus alumnos. Y eso fue el comienzo de lo que es la parte de trabajo institucional, ¿no? Y hoy por hoy, este año, a través de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, como invitación de la Escuela Especial, quien tuvo la iniciativa este año de trabajar en acciones concretas, nos invitaron a nosotros por parte del hospital y a las otras instituciones que ya veníamos trabajando, nuevamente el CEF, el CIAR, el municipio, voluntarios, creamos un grupo, que la idea es hacer, formando una ONG, que termine haciendo acciones concretas en favor de las personas del pueblo, ¿no? Claro. Amén de esto, yo formo par de lo que es el Consejo Regional de Discapacidad y Consejo Provincial de Discapacidad. Y siempre trato de tener la perspectiva cuando trabajo con personas con discapacidad, si bien yo me formé en salud, mi carrera básica es una carrera sanitaria, y tenemos la visión, el enfoque del modelo médico, el modelo viejo de salud, en el cual la persona con discapacidad era prácticamente una persona enferma, al modelo nuevo, el modelo social, que nos dice que la discapacidad de una persona se va a poner en manifiesto según la sociedad donde se desarrolle su vida. Por ejemplo, si las calles de mi pueblo están en buenas condiciones, y la vereda también, para una persona con silla de ruedas va a ser mucho menos evidente su discapacidad que si no están en buenas condiciones. Eso es lo que dice el modelo social, y esa es mi fuente, o sea, yo me baso en lo que es la convención de los derechos de la persona con discapacidad. Claro. Que es para nosotros quienes trabajamos en esto, es la Biblia prácticamente. Hernán, uno generalmente está convencido de que la falta de información, la falta de conocimiento también genera exclusión. La falta de conocimiento de cuál es el problema que tiene esa persona, cuál es la discapacidad, la imposibilidad. La otra vez hablamos de las discapacidades que se ven y las que no se ven, las discapacidades ocultas. Bueno, la falta de conocimiento muchas veces hace que ese genere más exclusión. En este libro que vos pudiste terminar en estos días vas inclusive más allá de la odontología hacia un abordaje más social, ¿verdad? Totalmente. A ver, tiene una parte que es dirigida a modo de tips de consejería para los colegas odontólogos si quieren desarrollar una atención domiciliaria, consejos desde la programación hasta el desarrollo de la misma atención. Pero tiene una parte que es alto contenido social. Es más un libro, si yo lo tendría que buscar en una biblioteca, más que en la parte médica y de odontología, lo buscaría en la parte de sociología. Por la forma que está encarado, o sea, desde un punto de vista muy humano, respetando al paciente y rescatando historias pequeñas, esas historias mínimas que hacen la diferencia entre que se logre o no el vínculo con el paciente, con la familia en este caso. Y que bueno, he insistido desde la última vez que hablamos hasta ahora y realmente hasta me avergüenza decirlo que este tema de la cuarentena me ha abierto la posibilidad de la virtualidad, de que se te escuche en otros lados de manera virtual. Antes había que viajar para dar una charla y bueno, era todo un presupuesto, una limitación. Y ahora desde la virtualidad uno puede estar dando una charla en una provincia vecina y al rato en otro país. Realmente este mes ha sido muy fructífero. He dado una capacitación para la Facultad de Odontología de La Plata, de Mendoza, para el Ministerio de Salud de Nación. Anoche mismo terminé a las diez y media de la noche una capacitación pedida por el Ministerio de Salud de Perú que quiere implementar a modo de programa piloto en lo que es Lima Norte y El Callao, son los dos distritos más populosos de Lima, un modelo como el nuestro, implementar directamente nuestro programa a modo de programa piloto, combinado en lo que es RBC, rehabilitación basada en la comunidad, pero llevando a la odontología a ese extremo. Estamos saliendo en directo allí desde Lima hacia el mundo, a través de Perú Web Radio Online, así que esta relación de hace un tiempo largo que vos tenés con Perú está llegando en este momento en directo allí. Agradezco la invitación en su momento de la colega académica Edith Falconi, que en el 2018 me invitó a disertar en el congreso que hicieron ellos, que es latinoamericano, el año pasado me invitaron también para un congreso que era en conmemoración a los 20 años de la especialidad de discapacidad y este año a lo que es el Ministerio y a la doctora Mónica Paukar justamente a hacer esta presentación. Para mí es un honor y que se replique en otro lado es espectacular. De hecho, en la provincia de Neuquén mando un saludo a un colega, Javier Garegorta, de Mariano Moreno. Él fue el primer hospital de la provincia en replicar nuestro programa, así que feliz, feliz de que él pueda contar su experiencia, cuando a veces damos una capacitación en conjunto, que cuente su experiencia propia, cada paciente distinto, cada abordaje distinto. Le cuento a la audiencia que... Se movilizan muchas cosas. Nosotros estamos en Andacoyo, estamos hablando con Hernán Machado, estamos hablando de esta experiencia de atención domiciliaria, de la odontología, pero de la familia, de este abordaje social, como decía Hernán. La última preguntita, Hernán, ¿cómo has visto este contexto de discapacidad, de abordaje de la familia en el marco de esta pandemia? Porque hemos visto que algunos tratamientos de algunas enfermedades crónicas, de algunos problemas de salud, fueron dejados de lado por el COVID, se ha llevado el centro de la atención. ¿Cómo ha sido este tema allí en la zona de Andacoyo? Tal cual, como vos lo decís, modificó todo. En mi caso en particular, yo pertenezco al grupo de riesgo, por problemas de salud propios míos, entonces me imposibilitó de participar, de seguir atendiendo de manera presencial a mis pacientes, pero no es que uno los abandone, ¿no? La consulta telefónica, todo y cada uno de mis pacientes con discapacidad, la familia tiene mi número de teléfono personal, y ya son años que los vamos siguiendo, entonces mayormente, salvo alguna urgencia, ellos ya saben cómo actuar en cada caso, porque la mayoría tienen la boca estabilizada, y saben reconocer cuando hay una infección, cuando el origen, digamos, del dolor, o si no me lo saben comunicar, y eso es el vínculo que se fue formando a través del tiempo, ¿no? Es el trabajo cotidiano que va afianzando con la familia. Por eso uno, cuando va al domicilio, hace partícipe al familiar de la atención. A ver, yo tengo 45 años, la persona de mi edad, que tenemos los papás vivos, son muy grandes, y generalmente no manejan, y si yo tengo discapacidad, el que me va a llevar a mí al consultorio del dentista, va a ser un hermano, que con suerte me ve dos o tres veces por familia. Y de qué sirve, perdón, por semana, por día, por semana. Y de qué sirve que le den a mi hermano, que me ve dos o tres veces por semana, los consejos de higiene, que después lo tiene que pasar a quien realmente lo hace. Eso realmente nosotros lo evitamos, salir al domicilio y dar el consejo de higiene a quien lo hace de manera diaria, ¿no? Y adaptar la técnica al paciente y no al revés. Porque si el paciente lleva su vida en una cama, lo bañan, lo cambian, come ahí, y su vida transcurre en una cama, debemos adaptar una técnica de higiene y un modo de atención para poder desarrollarlo en la cama del paciente. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a la condición de cada uno de nuestros pacientes. Eso ahora, en medio del COVID, solamente podemos hacer un acompañamiento y un seguimiento, ¿no? Porque yo mismo estoy cuidándome por pertenecer al grupo de mayor riesgo. Totalmente. Hernán Machado, bueno, hay muchos saludos acá que destacan tu trabajo, destacan todo lo que has hecho. Algunos, por ejemplo, dice, los escuchamos desde Andacoyo, familia Huenchumán. Saludos al doctor Hernán, gracias por su hermosa labor. Le deseamos que tenga mucha luz. Gracias por estar por todas esas personas más vulnerables. Bueno, mucha gente, la verdad, la que te manda saludos si destaca el trabajo que has hecho. La última preguntita, Hernán, ¿cómo podemos hacer para conseguir el libro? Sí, vamos a pasar a la producción el teléfono, así queda, porque es el teléfono de la editorial directamente, que es en La Plata, la editorial Servicó, hace envíos al interior de todo el país y al exterior también. Así que estamos muy contentos y ahora casualmente hace un mes y medio empezamos un nuevo proyecto con otros dos colegas que se llama La Misión Iberoamericana. Es una página de internet en la cual invitamos a colegas de distintos lugares de Latinoamérica y locales y también a profesionales de otra disciplina a dar capacitaciones. Son charlas cortas, de 20 minutos, pero con pequeños tips y consejos muy específicos, todo referido a discapacidad. Así que estamos innovando en eso ahora, tratando de ayudar a la gente de esa manera. Hernán Machado, muchísimas gracias, un saludo a Marisa Rodrigo, a toda la gente por allí en Antacoyo. Muchas gracias por esto, felicitaciones y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Seguro que sí. Gracias a vos, Sergio, y a toda la audiencia por estar del otro lado acompañando. Y bueno, nuevamente, gracias por permitirme presentar mi libro La exclusión es un dolor de muelas. Gracias. 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 Gracias.